el día de hoy tenemos a este verga es también tenemos nueva evolución ahorita lo vamos a revisar una carta bastante interesante normalmente cuando sale un aspectos básicos de plantilla en sbc tenemos también cartas en objetivo que ahora revisaremos una carta interesante pero para ser extremo creo que le falta ritmo ahora el tibro no está bastante o nada mal y tienen la tribela tenemos la mejora de futbolistas de bronce prime aquí tienes que entregar una plantilla entera de bronce con tres especiales que ganas acá lo que gana son tres bronces especiales más no seis especiales en total y te dan seis comunes un sobre de 12 cartas la misma dinámica con el sobre de plata ea te saca este sobre de platas no para buscar más platas especiales y a la vez te saca esta evolución de evolucionar un plata de máximo media 74 y puede ser un defensor derecho ahora que tanto valdrá la pena vamos a ver el ritmo puede elevarse máximo a 84 a ver para ser un lateral derecho a ver yo buscaría laterales derechos que pueden ser central no pero de plata no sé qué tantos hay yo no tengo cartas de plata literal pero voy a ver más adelante si hay una evolución interesante pero esto después vamos a ver objetivos y lo que les dije en hitos tenemos nuevos jugadores este clasi un mcd bastante normalito hay que decirlo tenemos sobres acá interesantes que los puedes conseguir repito jugando square battles lo que necesitas es usar dos futbolistas nada más de la ere de vice en la plantilla y jugar 10 y de esos ganar 6 hacer goles con ere de vice y también asistencia si no me equivoco entonces es no sé bastante sencillo tienes este sala edín acuérdate que estas cartas es interesante sacarlas te quedan todavía 32 días porque pueden ser más adelante cartas que puedas meter en una evolución tenemos un pack premium road to a knockout de la semana 1 30 ítems de futbolistas de oro especiales de 81 más 5 de 84 o más y 2 player picks bonus de préstamo por 10 partidos de los road to a knockout a ver valdrá la pena no lo sea 170 mil monedas o 2000 eps y points de todas maneras con monedas no lo haría ahorita vamos a abrir uno muchas gracias al cero por invitarme al primer sobre 2000 eps y points muchachos o 170 mil monedas vale la pena es lo que vamos a ver ahorita mínimo tiene que caminar y en efecto camina mc este es if y es rubén neves si no me equivoco ahora puede salir más de un caminante claro que si tenemos a irene paredes y tenemos a rubén neves puede haber más caminantes atrás claro que si habrá o no irene paredes de todas maneras es una carta que no vale mucho tenemos otro if es mitelstat tenemos ata y tenemos también a chuameni y ya que williams que está muy barato doggy que es una carta utilizable acá tienes otra caminante que es pajor o sea muchas caminantes en este sobre pero habrá valido la pena bueno por un tema de medias incluso lo podríamos discutir no qué opina el chat valió la pena o no ok dale a los player picks por favor mi hermano cuánto está ese hecho amenía medio 85 está 35 mil monedas chomen y no no está no está nada barato un poquito f se puede decir acuérdate que si te sale un préstamo lo puedes combinar no en este caso sesgo le vas a dar a este sobre de 1500 sepc points mucha suerte muchas gracias por invitarme oye vaya contenido de calidad de y no camina ya pues ya pues sea no seas malo esta es de la bundes de chicas no de la liga google en rich no 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 pero en rich en serio a bueno bueno tenemos una carta del evento pero porque no me salió la animación de de posh porque no camina por ayer hicimos un pack opening y de hecho sacamos dos cartas del evento en el pack opening para que sepas hoy 10 mil 750 monedas que no vale nada es de posh no 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 mira lo que me está mostrando este sinvergüenza primer propietario transferible samuel eto yo me vuelvo loco con la suerte de algunos y transferible todavía dios mío él quiere que abra otro sobre de 2000 fc muchas gracias en esta ocasión estamos con coco token si quieres invitarme a este tipo de sobres u otros que salen en sbc estoy como siempre en directo en twitch el link te lo voy a dejar en la descripción de este vídeo mucha suerte mi hermano es un sobre bastante caro hay que decirlo y tiene que salir algo bueno se imaginan que ni siquiera camine acá ahí sí estaría decepcionado ms o este es divala tenemos doble caminante acá incluso puede ser hasta triple o cuádruple no herbs y atrás tenemos a divala de medio 87 vamos a ver si hay más caminantes atrás espero que sí porque de todas maneras este divala no está muy caro no significa que soy una mala carta todo lo contrario divala es muy muy bueno pero tenemos acá el walker ya un poquito y un if ya un poquito mejoró el sobre con ese walker no no está tan mal el sobre ojo a 68 mil monedas skywalker ojito casi 70k más este divala y llegamos a unas 100k claro son intransferibles pero de todas maneras en cuncu 20k por ejemplo no estuvo del todo mal no siempre y cuando las cartas las vayas a utilizar y la min ya mal por ahí tienes también otro caminante que es grimaldo y vamos a abrir los player picks espero que te toque uno interesante para que puedas utilizar en food champions pero en estos picks normalmente no toca nada a ver pos y andré son literal precio de media no está mal que fiches esas cartas por si tiene fe de que mejoren a como tradeo por así decirlo van de benck y di marco voy a ir por di marco ya porque se van de beck de todas maneras está bastante barato quiere abrir este acá para calentar no vamos a abrir también el sobre de 2000 parte futbolistas especiales ojito con esto mucha suerte hermano espero que te toque una doble ea por favor ni camina pues muchas gracias sports es que aquí acá solamente te aseguran una media 83 todo lo demás puede ser de 75 para abajo bueno al menos salió un if pack de 1500 sexy points 30 ítems de futbolistas de 80 o más uno de 85 o más ya que no me salga el caminante acá ahí sí me molesto a vamos veamos de caminar esto no si camina 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 muchísimas gracias amor camina esta es egerberg si es que no me equivoco y atrás tenemos otro caminante no vi las paneles los paneles de abajo no solamente tenemos a egerberg de media 89 bueno al final esta es media y nada más no saca que tal saca me parece una carne interesante le mar todo digo un poquito menos esto lo vamos a guardar este ya este camina bajor si es que no me equivoco del barça no en efecto y es bueno es transferible sobre hasta el lunes que mañana y por qué dices eso lin yo no entiendo no entiendo frente el sobre de 170k de monedas y que lo que pasa que yo no gastaría monedas para un sobre intransferible vamos a ver 2000 efe points confirma que quieres comprar este pack vamos tacote ten fe mi hermano ten fe ten fe defensor derecho este es kimmich si es que no me equivoco y no hay más caminantes atrás no te lo puedo creer y no hay más caminantes atrás y ya lo tienes bueno dame un walker aunque sea o un if porque este sobre dios mío es que jugársela también estaba muy chévere este sobre hasta ahorita hasta ahorita muy bien aquí bion yo me parece una carne interesante si es que mejora bueno pero no la vas a utilizar en tu plantilla titular no yo creo que este king es más lo veo más como revulsivo no lo puedo creer no lo puedo creer último dacote muchas gracias mi hermano aquí vamos por di marco hay un ritual que yo siempre hago yo me voy a calentito con calma no más vamos a darle directamente este sobre con calma voy acá y le doy a la equis y a veces funciona no es un pequeño ritual que yo tengo con los sobres de tienda que no voy tan rápido no meses pero ni tampoco me demoro tanto a ver aquí que tenemos portero donnarumma amapi león doble caminante haga map y león y donnarumma vamos a ver qué hay detrás algún if sería chévere tenemos hacha men y tenemos a coma en una carta utilizable tenemos sí pero esos caminantes no es que estén tan caro no activa de me parece una carta interesante el look man también es una carta evolucionable tienes otra caminante que es rey ten pero no salió ninguna carta realmente top no pero como es el anterior sobre un gimmick y acá hubo al fin una carta interesante para probar en estos player pizza y era ahora para dios mío y acá vamos por da igual vamos por coach sobre de 2000 fc points muchísima suerte mi estimado gómez pero que salga una vez doble por favorea 20 dólares en teoría este sobre a a ver veamos ok es carta del evento ya es extremo izquierdo es holandés del ere device quienes quienes ya psv al y uy alison perfecto a es lang vale 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 este lang creo que no vale mucho pero más me gustó ver a alison hay más caminantes atrás estoy seguro este sobre me gusta bastante a está gustando mucho vamos a ver que detrás de todas maneras cuesta 37 mil monedas no cuesta mucho pero es una carta que puede mejorar no mira este sinvergüenza le salió alison y donnarumma que son dos porteras o sea te recomiendo que aproveches y pruebes a ambos obviamente te quedes con el que mejor te gusta o con el que mejor química te dé que normalmente es alison por ser de la premier no a ver a la derecha tenemos algo más interesante chawinga chetada como revulsiva 94 de ritmo y después nada más repetidos y llamar ese llamar cuando comenzó a salir en en su carta de oro salió de if comenzó a salir a cada rato no y hermano pasa siempre lo mismo acá dios que da lo mismo acá vamos a escoger incluso a este coach que si mejora puede ser una carta muy interesante a gente gracias por ver este vídeo en youtube otro vídeo otro pack opening muy chetado voy a dejar por acá